Hola mis amores vecinos de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te habla Nairín de Nairín Tarot para hacer tu tirada de amor del mes de octubre. Aunque Aries, no importa la fecha, cuando sea que esta lectura llegue a ti, así sea en tres años, un mes, dos meses, no ha sido casualidad. Hay un mensaje para ti y ha llegado el momento que tus guías quieren que llegue. Así que vamos a ver cuál es ese mensaje, Aries. Y esto es para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Este tarot, que me encanta, me lo recomendó precisamente Tati de Mercy Tarot, que la quiero muchísimo. Ella siempre me está ayudando con consejos y eso. Ella es súper eléctrica porque ella es Aries bastante en su carta astral. Entonces, bueno, vamos a ver. Aries, yo te invito a que complementes tu lectura mirando los signos, el resto de los signos en tu carta natal, tu Sino, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver acá, ¿qué tengo para ti? Esos Aries, amores míos, que ya son parte de este canal, muchísimas gracias, los quiero mucho. Y los nuevos, gracias por estar acá. Gracias por suscribirte, unirte a nosotros. No te olvides de esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo lecturas nuevas, porque yo hago lecturas semanalmente, pero aparte, yo hago unas transmisiones en vivo donde usualmente elijo personas al final donde les respondo una pregunta gratuita con el tarot. Y también lo hago en otras páginas sociales. Así que ahí abajo está toda la información. Sígueme por todas partes, Aries. Veamos acá, esto me voy a referir a ti, pero puede ser espejo. Tú puedes sentir que la otra persona, puedes sentir que una parte te pega a ti, la otra parte no. Si eres cross-watch o espía, tú puedes sentir que te estoy leyendo a ti. Da igual, acomódate. Pero mira, te voy a decir aquí, comienzas con la emperatriz, energía de Tauro y Libra. Genial. Femenina divina. No importa el sexo. Me habla de mucha abundancia. Me habla de mucha creatividad. Me habla de mucha fertilidad. Me habla de que estás siendo, llamando la atención. Las personas te están viendo muy empoderada o empoderado, muy en tu, o sea, en tu elemento. Bueno, es Aries, es Tauro. Pero bueno, lo que te quiero decir es que estás brillando. ¿Ok? Puede que alguno de ustedes sean madres solteros. Aquí también puede que haya un embarazo. Tú estás más una energía de manifestando. Manifestando todo lo que tú quieras en tu vida. De hecho, mira, tienes tres arcanos mayores acá. Tienes cuatro. Estás manifestando. Estás manifestando cambios. Estás manifestando abundancia. Estás manifestando un amor. Estás en movimiento. Estás fuego. Estás fuego. Puro fuego como Aries. ¿Ok? Oh, mira, otro arcano mayor. No había visto. La rueda de la fortuna. Tú estás cambiando tu fortuna. ¿Ok? Lo que tú quieras aquí. Tú estás en una energía ahora de que tú dices, voy para esto y puff, se te hace la realidad como si fuera el mago de la lámpara. ¿Ok? Te están diciendo que tú estás aquí en pura acción. ¿Ok? Acción en el amor. Acción en el dinero. En pura acción. Estás tomando pasos de fe. Estás tomando riesgos. Estás dejando guiar. Yo te veo aquí también que algunos de ustedes no están durmiendo bien. Porque están moviendo las cosas. Todavía sanando algún dolor, alguna herida, alguna traición. Y también tienes un poquitico de miedo, inseguridades que estás sanando porque algo terminó para ti pronto. O esto puede ser que va a suceder en octubre donde va a haber una ruptura. O puede que algunos de ustedes estén en esta energía. Pero sí les recuerdo que cuando esto sucede es porque hay algo mejor. O sea, usted está con una energía de mucha abundancia, mucha manifestación. Y a lo mejor hay algo en su vida que no está funcionando o que los está bloqueando o que los está aguantando de su prosperidad. Y el universo viene y mete, puff, la torre. Vamos a quitarte esto porque esto no es para ti. En ese momento duele mucho. Duele mucho, pero es porque no es para ti. Y era algo que a lo mejor era un poco disparejo esta situación. Sí te voy a decir que en este tarot, el loco, ella está haciendo rituales. O puede que algunos de ustedes estuvieron manifestando, haciendo rituales de la luna. Ok. Alguna manifestación aquí para mover esta abundancia, prendiendo velitas, restándole a sus arcángeles, ángeles, Dios, universo, no sé. Y esto es lo que ha movido esto. Pero también porque ustedes querían dejar este momento difícil atrás. Y estoy viendo que están tomando acción, se están moviendo. Ok. Aquí viene para ustedes a lo mejor un rey de bastos, otro signo de fuego, Leo Sagitario Aries. O simplemente alguien que tiene esto en su carta astral. Esta persona viene un poquitico disparejo. O sea, tú sientes como que no te da suficiente. Ok. Como que a lo mejor tú quisieras más. Ok. Como que tú sientes que esta persona a veces te da migajas de pan. O te da amor a gotero. Tú sabes, te da suficiente para no ahogarte, pero no te quitarás sed. Tú sientes que esta persona a veces tú le das mucho amor. Y esta persona es más seco, más de estabilidad. Ok. Yo te veo aquí que hay sentimientos ocultos acá. O simplemente hay cosas que tú no dices. Me está hablando aquí también de mucha energía de manifestación. Aquí alguno de ustedes tiene regalos espirituales. La manifiesta aquí. Hace manifestaciones. Ok. Tienen el mago. El mago energía de Aries, por cierto. Aquí hay mucha energía. Estás muy fuerte en tu elemento. De que tú estás logrando lo que quieras porque tú estás moviendo tu misma rueda de la fortuna. O sea, tú estás moviendo eso. Tú estás tomando el control. El mago tiene todos los elementos. Fuego, aire, agua y tierra para tomar el control. También sabe practicar la magia. Algunos de ustedes están haciendo rituales de la luna. Lo que dije. Para lograr esto. Ok. Yo estoy viendo aquí que veo mucha acción. Ustedes están acá tomando una decisión. Andan manejando ciertas cosas a la vez. Varios negocios. Varias relaciones. O sienten que es su persona especial en esta energía. Pero también los veo aquí tomando una decisión de si dejar algo atrás o no. Ok. Puede que ustedes estén secretamente enamorados de alguien. Y ustedes están decidiendo si dejarlo atrás. Puede ser alguien de su pasado. O alguien que en este momento ustedes creyeron que terminó. Y quieren revivir esta relación. Yo lo veo también ustedes acá que se están despertando a lo mejor a una conexión. O están viendo las cosas diferentes. Este es el juicio. Y el juicio habla de traer los difuntos. Estamos en Mercurio Retrogado. O sea que los exes regresan. Pero también puede ser algo que tiene que ver contigo. Algo que a lo mejor tú has creído que ya superaste. Y ahora en este Mercurio Retrogado o en este tiempo de octubre se te está saliendo de nuevo la luz. Pero ¿por qué hacen esto el universo? Para ayudarte a sanar lo que tú crees en realidad que ha sanado. Que tal vez no lo ha sanado completamente. Yo estoy viendo acá de que algunos de ustedes todavía tienen algún tipo de preocupación en las noches. Algunas dudas. Algo aquí que yo los veo a ustedes muy preocupados. Puede ser con una familia. Puede ser que tengan algún problema familiar. O que con un hijo algo así. De una preocupación. Pero la parte amorosa yo los veo muy bien. Y de todas maneras veo que van a lo que quieren. Escuchen que algunos de ustedes quieren tener hijos. Y no saben si van a poder. Y estos rituales que están haciendo es para ver si pueden ser fértil o algo así. Me están diciendo que todo lo que ustedes quieran lo pueden lograr. Pero tienen que ser positivos. Y no enfocarse mucho en eso. No obsesionarse. Aquí yo estoy viendo que algunos de ustedes están siendo felices. Están muy enfocados acá en su familia. Yo estoy viendo acá de que definitivamente la roda de la fortuna se está moviendo para ustedes. Yo veo esta lectura muy próspera. Muy bonita. ¿Ok? Muy, muy. Mira lo que ustedes han soñado. La estrella. Acuario. Hay dos personas acá mirando a las estrellas. ¿Ok? Aquí ustedes. Esta lectura está bella. Yo creo que ustedes están en una energía donde ustedes están bien. Pero también están cortando aquí situaciones o personas que no le llenan totalmente. Que ustedes sienten que no son justos con ustedes. Porque ustedes están aquí sanando estas heridas del pasado. A lo mejor ustedes daban de más, daban de más, daban de más, daban de más. Aries es representado por el emperador. Y el emperador es alguien que cuando quiere algo toma acción. No importa si eres mujer o hombre. Y toda la mujer te está sintiendo. Mira, yo estoy cansada de esta relación donde yo doy más. O puede ser relaciones con amistades, con familia, con hijos. Yo doy más y más y más. Y esta persona nada. O puede ser una relación donde ustedes sientan que tienen que estar empujando totalmente a la otra persona. Para que tome acción o algo así. Y ustedes se van a sentir aquí un poquitico agotado de esto. Porque esto también le trae a ustedes algún tipo de recuerdo del pasado. Y esto es lo que los pone ustedes en esta energía. Pero es a la energía que va a pasar. Yo veo aquí que ustedes van a estar terminando este periodo. Aquí puede que también ustedes descubran algo. O algunos de ustedes decidan terminar una relación. Porque sienten que están en una energía de manifestación. Y a ustedes no quieren bobería. No quieren cuentos. No quieren cosas por gusto. Y están acá en una energía. Vieron una comunicación también de pronto para ustedes. Una comunicación que ustedes querían pero no se esperaban. Algo que a lo mejor... Algunos áreas van a descubrir algo. ¿Ok? Una infidelidad. Alguien que ha estado mintiendo. Algo puede ser un familiar. Una amistad. O puede ser una relación. Y cuando descubran esto. Esto para ustedes va a ser un shock. Porque no se lo esperaban. ¿Ok? No se lo esperaban. Puede ser una comunicación también. Alguien puede a lo mejor también que esté regresando del pasado. Y hay una comunicación de pronto que ustedes no se esperaban. Una persona que se alejó. Pero se alejó siempre pensando en regresar atrás. A esto los voy a poner a ustedes a pensar. Ustedes van a decir. ¿Será que sí me atrevo o no? Yo los veo a ustedes pensando mucho en las noches. Y van a querer tomar una decisión. Hay una decisión acá que ustedes quieren tomar. Algunos de ustedes tienen una decisión entre dos personas. Os recuerdan. Puede ser la persona que ustedes conectan. Que tiene una decisión entre dos personas. Pero yo los veo tomando esa decisión. Para algunos hay niños aquí. Esto es lo que tiene a esta persona confundida. Pero de todas maneras yo veo que la decisión va. ¿Ok? Yo veo aquí a alguien que está esperando el momento adecuado para hacer un viaje. O para comunicar qué es lo que quiere hacer cuando se trata de esto. Yo veo aquí que alguien que está pensando mucho en el pasado. Una energía un poco pesimista. Extrañando algo. Arrepintiéndose de algo. Una energía de que no se siente muy seguro de sí mismo. Porque se recuerda mucho en las cosas que le sucedió. Y todavía como que de alguna manera lo trae acá. Tienes que tener cuidado Aries. Que no te deje tu pasado. Que bloquee tu futuro. Porque estás en una energía muy buena de manifestar. Pero lo que pasa cuando sale el mago. Es que también lo que tú pienses. Lo que crees, lo creas. O sea, si es algo negativo, eso vas a manifestar. Si es algo positivo, vas a manifestar. Y te veo aquí en mucha energía de rituales, de manifestación. Mucha energía de manifestación. Ten cuidado con los pensamientos. Aries es usualmente un signo positivo. Pero si hay algo aquí de tu pasado. Que te está siendo traído otra vez. Puede ser una relación del pasado que esté regresando. O tú puedes estar lidiando con Aries y esto seas tú. Pero aquí te están diciendo. No dejes que esto te hunda en la negatividad. En el persimismo. Porque vas a manifestar. Si aquí hay alguien que está entre dos personas. Y quieren ir hacia el amor. Tu intuición te va a guiar a la persona correcta. Yo te veo aquí yendo a alguien que es una energía de amor mutuo. Mucho amor. Posiblemente un Pisces Cáncer Scorpio. ¿Ok? Sentimientos ocultos aquí. Un amor muy profundo. Yo veo aquí a Aries que están yendo. Honestamente. Yo no sé. Yo estoy viendo aquí unos Aries que están muy bien. ¿Ok? Que no sé ni para qué esta lectura. Para averiguar que puede que estuviera en una relación. Donde hay mucho conflicto. Un campo de batalla. Donde en realidad hay broncas. Y por eso es que Aries va a terminar acá. Tomando la decisión de alejarse de esta persona. Para ir hacia alguien donde sí hay amor. Es lo que yo estoy viendo acá. ¿Ok? Esto va a ser algo que se pone. Vamos a ver qué más tengo para ti. Voy a tratar de sacar energía ahora de los Aries que están solteros. Pero usualmente siempre brinca alguien del pasado. Así que bueno. Si te pega, te pega. Si no te pega, no te pega. Está perfectamente bien. Vamos a ver qué tengo para ti. Veo una nueva oferta aquí. Que tú quieres darle y el emperador. ¿Ok? Vamos a ver Aries. ¿Qué tengo para ti en esta ocasión? Miren. Algunos de ustedes tienen una energía. Porque esto es una energía de alguien que está. Una persona mayor. Que ya no está en esta vida. Que los está guiando. Una persona mayor. Pero muy canoso. Pero una persona que se veía bien para su edad. Veo aquí que ustedes están trabajando mucho. Enfocándose en nuevas carreras. Aprender algo nuevo en estudios. Yo veo aquí que algunos de ustedes trabajan en el sistema jurídico. Son abogados o algo así. Me está hablando aquí también de que aquí a ustedes les viene alguna entrada de dinero. Una colaboración. Yo veo aquí que ustedes les van a ofrecer una nueva colaboración. Aquí alguien está viniendo del pasado. Algo que ustedes están esperando. O viene lo que ustedes están esperando para ustedes. Estoy viendo acá que hay una transformación aquí importante por la cual ustedes están pasando. O van a estar pasando. Tengo energía de libre. Energía de escorpio. Yo veo acá que hay una decisión. Si tú tienes que tomar una decisión. Ya tú sabes que es lo que tú quieres. O si esta persona tendría que tomar una decisión. Ya sabes. Está cerrando un periodo de sufrimiento. De dolor, de tradición. Has sanado. Te has tomado el tiempo. Has puesto el esfuerzo en ti. Has sanado. En tu amor propio. Has estado cerrando ciclos de personas que no te convienen. Estás recibiendo lo que en realidad mereces. O sea. Tienen cosas buenas para ti. Puede que estés lidiando con Pisces. Aquí yo veo energía de 3. 3-3-3. Algunos de ustedes estaban en triángulo amoroso. Y también buscan lo que significa 3-3-3. Yo veo aquí transformación. O sea. Veo que se están cerrando ciclos de dolor. Ciclos de traición. Y van a haber un nuevo renacer. ¿Ok? Esto puede ser en el amor. Veo cosas buenas llegando a ustedes. Cosas que ustedes han querido. Veo colaboración. Veo que van a estar construyendo algo nuevo. Algunos de ustedes pueden que estén pasando alguna demanda. O algo que tiene que ver con corte. Les va a ir bien. Aquí yo veo algo que me habla de las emociones. Me habla de que ustedes puede que estén sufriendo en secreto. O estén sanando ya un periodo de misterio. Un periodo de personas que le engañaban. Yo veo que ustedes. Tengo energía de Leo. Aquí hubo alguien que les fue mentir. Que les mintió. ¿Ok? A lo mejor a alguno de ustedes incluso les robaron. ¿Ok? Alguien que a lo mejor se alejó. Y en algún momento casi casi les quita la fuerza. Pero ustedes lograron sanar esto. Puede que esta persona haya bloqueado la comunicación de pronto. Sin avisar. Y esto a ustedes les hizo sufrir mucho. Esta persona era una persona mentalista. Una persona que jugaba mucho con la mente. Una persona manipuladora. Yo siento que también aquí hay muchas personas alrededor de ustedes. Familiares, amistades. Que he trabajado. Compañeros de trabajo. Les ha traicionado. Les ha mentido. Y ustedes aquí están en una energía donde ustedes están hablando con la verdad. Viene para ustedes un regreso de alguien que lo bloqueó. Que a lo mejor lleva tiempo fuera de su vida. Y esta persona les quiere ofrecer ahora amor. Puede ser un leo. Veo a alguien que a lo mejor ustedes tuvieron una familia con esta persona. Yo les veo a ustedes una entrada de dinero que tiene que ver por una demanda. O por algo que tiene que ver con corte. Yo veo que aquí hay alguien que... Aquí yo veo que viene amor nuevo para ustedes. Posiblemente más de una persona. Pero si veo a alguien del pasado regresando. Alguien que les hizo muchísimo daño. Alguien que ustedes sienten que los traicionó. Posiblemente ustedes estaban casados con esta persona y tenían hijos. O simplemente era alguien que ustedes veían como su amistad. Y yo veo que ustedes van a tener que tomar la decisión aquí. Posiblemente entre dos personas. Alguien del pasado y alguien nuevo. Aquí viene la comunicación clara. Esta persona les va a decir que está arrepentido. Que quiere volver. Que quiere una oportunidad. Pero ustedes van a estar pensando que ustedes quieren dejar esto atrás. ¿Ok? Van a estar pensando, tomándose un descanso para ver esto con otra manera. Porque ustedes ya habían dado esto por cerrado. ¿Ok? Ustedes habían decidido terminar esta relación. Habían estado... Estaban sanando. ¿Ok? Algunos de ustedes pueden que estén casados con esta persona. Y van a estar tomando la decisión de terminar esta relación. De divorciarse. Yo veo aquí que alguna de estas personas, vuelvo y digo, es el pasado. ¿Ok? Puede ser una relación kármica. Una alma gemela kármica. Porque tengo acá que me habla de karma. O una persona que ustedes llevan conectando varias vidas. Y ustedes estuvieron juntos por mucho tiempo. Puede ser que tengan hijos con esta persona. Lo conocieron desde muy joven. Pero ya ustedes van a estar pensando qué hacer en esto. Porque ustedes sienten que ya ustedes querían dejar esto. Va a estar tratando de evitar que esta persona se acerque. Pero esta persona va a insistir. Y va a querer venir hacia ustedes. Yo veo que ustedes acá... Esta persona puede... ¡Wow! 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 Esta persona... Miren cuántas redes aquí... Cuántas... Cuántas... Aquí puede que ustedes estén lidiando con muchas personas. Y ustedes no van a saber qué elegir. Una de estas personas es el pasado. Puede ser que ustedes ya tuvieran una relación con esta persona o algo estable. Y esta persona quiere reiniciar esto. Algunos de ustedes van a estar divorciándose de esta persona. Cerrando un divorcio para poder ir hacia alguien más. Y van a tener opciones. Hay alguien aquí que les hace muy feliz un Leo. Tengo un Leo fuerte aquí. Y yo estoy viendo que también, Virgo, que ustedes van a estar reflexionando mucho acerca de esto. Esto puede ser una relación de mismo sexo también. Yo veo aquí, a lo mejor estás lidiando con alguien que tiene mucha fuerza, mucha determinación. Y también alguien que a lo mejor es muy estable. Posiblemente esté casado o casada. Y alguien que a lo mejor aparece un poco más frío, pero es una persona muy intelectual. ¿Ok? Como que tú te van a llamar la atención a esta persona por diferentes maneras. Diferentes formas de ser. Te van a atraer. Pero también puede ser que sea una persona que tenga toda esta mezcla. Me está hablando que tú vas a estar reflexionando mucho. Puede que tú quieras tomarte una pausa porque tengo el colgado y tengo el ermitaño. O sea, en este mes de octubre puede que tú estés tomando una pausa para pensar bien que es lo que tú quieres hacer. Porque también vas a estar cerrando ciclos en tu vida. Posiblemente divorciándote o algo así. Vamos a ver qué tiene el oráculo aquí para ti. Aries, gracias por regalarme ese me gusta, por apretar ese dedito, por darme like. Te lo agradezco. Y por suscribirte. Si estás en una conexión de llama o alma gemela. Y mira aquí, llama o alma gemela, wow. Si estás en una conexión de llama o alma gemela, te invito a que te unas a mi otro canal de YouTube, Nadine Lambert, que ahí hablo de todo esto. Y también que te unas a mis otras páginas porque yo siempre hago un directo o un en vivo. Por diferentes páginas sociales y por aquí también, donde usualmente elijo una persona para leerle o cinco personas para responderle preguntas gratuitas. Mira, ¿qué te acabo de decir? Aquí está la confirmación. Vas a estar entre dos mundos en este mes. Vas a estar entre el pasado y el futuro. Entre dos mundos. Vas a tener una decisión importante que hacer. Tú vas a pensar también que ya es hora de marcharte. Algunos de ustedes van a decidir terminar una relación porque quieres ir hacia el futuro. Y veo aquí el mensaje en botella que te dije que venía la comunicación. Tú vas a estar comunicándole a alguien que esta relación se acabó. O alguien te lo va a comunicar a ti. O también veo a alguien de tu pasado regresando a ti y te veo con nuevas ofertas. Y van ustedes, van a estar decidiendo, ok, o regreso al pasado o dejo eso a traerme o voy para el futuro. O alguno de ustedes que están en una relación van a estar tomando la decisión de terminarla. O esta persona con ustedes, ok. Así que bueno, te envío mucha luz, mucho amor y muchas bendiciones. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.